TuxtepecVIP.com presenta The Best People Los Molinos, Jardín de Fiestas Organización Saos Maná Pizza Refaccionaria El Águila Tribu, Barn Lounge Cowboy Records Vive la fiesta Si esta es su fiesta Noventa años Y esto solo empieza Esto es Veracruz A toda mi gente Que suene el coro Y el ritmo caliente Al carnaval Ven a gozar Es el ser mío Es el ser mío No le tiene a que a los que Es el ser mío Venga buena y en la mala No me lo vale Es el ser mío Es el ser mío Para conmigo al cojo Es el ser mío Voy a bailar Es el ser mío Es la herida la bailando A la salsa A la bala la huentecita A la bala la sereanza A la patina, a la patina A la patina, a la patina Como me gusta Es el seré de atrás El relativo Como en la t auto querido Cinco Para la patina A la patina A la patina A la patina Guatina La bailando La agua Como me gusta Tengo ya la lujuda En el campo Que nosotros le seguimos A la patina A la patina Send A la patina A la patina Gózla A la patina Letra Gózla La patina La patina Es el ser mío A la patina Llevaba medias de gas, me robó el corazón Yo canto por no llorar, pero medias de nochecitas las abocas Llevaba medias de gas, me robó el corazón Ay, 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 ay Me pongo en el corazón de medias de gas Llevaba medias de gas, me robó el corazón Llevaba medias de gas, me robó el corazón Ay, 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 ay Es sabrosa y eres bonita Pero donde quiera que se mete Donde quiera que se cuenda Su gata Lo va a buscar De noche brinca la abeja Oye como dice en New York Que está Behind the house A ver, a ver A ver si puede jugarse Sin que ella Lo pueda ver Y no tan pronto No, 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 no Que no tan pronto está de fiesta Silvestre Felino Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Pero que lío Que lío Se va a formar Cuando mi gatito se va Y es Es tan simple la razón La semilla ¿Quién va a querer suerte? La maraca Si ustedes me ayuden a echarle semilla a la maraca para que suene Sonamos ¿Estamos listos? Uno Dos Tres Y dicen Echarle semilla a la maraca para que suene Échale Sevilla, sí, sí, échale sabor, mira, para que suene. ¡Echale Sevilla la barata, para que suene! ¡Chacucha, chacucha! Pero que chacucha, chuchu chacucha. ¡Chacucha, chacucha! Lleguen a la risa por aquí, lo despiden por allá. ¡Chacucha, chacucha! Y venimos a ver a la cruz del carnaval, a gozar. ¡Chacucha, chacucha! Y la verdad conmigo, papi, ya vení, vení a cantar. ¡Chacucha, chacucha! Pero que chacucha, 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 chacucha. ¡Chacucha, chacucha! ¡Chacucha, chacucha, chaccha! Dicen que el sol dichoso Calera mi boño y encantada Un sonador sincero Un sonador sincero Con una bomba y mucha redor Si no quieres vivir Con mi canto, con tu limón Yo no tienes que vivir Un verano en Nueva York El mayor de la dependencia En el fin llegó un ingenio Para abrir un poquito la arena En el sueño Si no gozando por decir Se formó una bomba Se formó una bomba Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo está Y ya viene un solero Un perro de armonizar En el sueño En el sueño Por cantar Un alumno a Badolombia Un poco a Venezuela Solo un duro a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi boliñe Quiere una bomba y te rompí Dicen que el señor sereno Si a mi me manda a dormir Como dice Señor sereno Porque me manda a dormir A mi no me manda nadie Usted no me manda a mi Señor sereno Porque me manda a dormir Si no me manda a dormir No me digan que Cuida de ella Ay, para allá No puedo creer que Que me quiera Siempre más y más Y yo poder corresponder El tiempo Que se irá Si hay verdad En tu mariquillo Oye Yo busco La felicidad Ahí Con mi corazón Venido El amor En mi pasado Por no haberlo comprendido La, 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 la Me escucha Me escucha haciendo que lo peces Y no lo puedo ya ocultar Y nada para nada me aparece Como ilusión de me mirar Cuando no haberlo en mi lado Nuestra, que nos ha perdido Te ha pedido En mi corazón De una cruz Y vivir Voy a ver por fin de una vez la luz Y me echaré de esta soledad Tienes tu gratitud Diga que tú eres mi amor Que mi amor es tú, baby Por fin de una vez la luz Y en la veneré entre el calado y yo Que Dios me escuche y pueda hablar de los sentidos Vivo en un mundo de esquina Con gritarlo con esta chila Cuando lloras Y morir por tu recuerdo Vivo más que esta cosa Que gritarlo con esta sola Tienes tu gratitud 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 Y en la veneré entre el calado y yo Había podido superarte ¡Gracias! 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 No me pese a seguir o a ser raro Disculpe, Señor, no pese a un interés No me pese a falta de amor Pongo a mi puerta En vos, en los ojos, en los alegrados Voy a detener el alma Que no sé qué Que pueda decirlo al amor Que venga a ver en mí Pongo a investigar Me confunde el verbo amar Sé que pensión Tres palabras que tomen en soledad Señora, yo la conocí No me eché la culpa a mí Me eché de la culpa al destino que es de Dios Disculpe, Señor Pero aquí no me adora De decirle Que hoy es solo usted Que me gusta el que me guste Llego el sabor Tal como a ti te gusta Lo traigo yo Llego el sabor Llego el sabor Tanto como a ti te gusta Tu mucho amor Ahora no le hay Ahora no tenemos dos Tanto como a ti me dices Tanto Bozal Es como un marido Pero tarde El chubre yo Con perdido De todo el boy En ti te gusta Desde esa hora Vamos a ir a lartin Vamos a ir a lartin Vamos a la tristeza ¡Lleva ese amor y amor! 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 ¡Lleva ese amor! ¡Lleva ese amor! ¡Lleva ese amor! ¡Lleva ese amor y amor! ¡Lleva ese amor! ¡Lleva ese amor y amor! ¡Lleva ese amor y amor! ¡Lleva ese 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 amor! Su buen día va a celebrar Esta bolita, esta noche en casa Vamos a papilla, esto es para gotar Su buen día va a celebrar Porque todo sigue y sigue Y sigue, pero sigue y sigue Esto no se va a acabar Su buen día va a celebrar Si han jugado más caballos No quiero que no se vea a parar Su buen día va a celebrar Esta bolita, esta sabrosa Vamos todos a los dos Su buen día va a celebrar Porque el mundo va a celebrar Si han jugado más caballos No quiero que no se vea a parar Su buen día va a celebrar Esta rumba, esta sabrosa Esta rumba está muy buena Yo voy a bailar Si han jugado más caballos No quiero que no se vea a parar Si han jugado más caballos Esto no quiere acabar Su buen día va a celebrar Su buen día, yo me lo decía Ay, mira qué bueno está Su buen día va a celebrar Yo me parecía todo a mí Con traer de a México a alegría Su buen día va a celebrar Y con Oscar que le va a celebrar Y con Oscar que le va a celebrar Y con Oscar que le va a celebrar Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet, Oaxaca, México